Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Bien, muchas gracias por estarnos acompañando en este podcast que le presenta Patrimonio Cultural. Como lo venimos haciendo casi, y ahora decimos casi cada semana, hemos estado presentando personajes de la vida de Tepatitlán. Principalmente en esta ocasión, en lo que se refiere a arte y cultura, vamos a presentar el canto. Bueno, en esta vez vamos a tratar el tema de rescate de los corridos de la región. Muchas personas nos han hablado que rescatemos para conservar estos corridos, que principalmente son de la región rumbo a Yagualica. Estamos hablando de la manga, estamos hablando de los cerritos, y estamos hablando de Tunagria y Mazatitlán. Pero primeramente quiero darle las gracias por acompañarnos a Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, buenos días. Buenos días. Gracias. Bien, para comentarles un poco de Ramón Ramírez, pues ya él nos irá platicando parte de su vida y de su participación en la música. Quiero decirles que Ramón Ramírez es un buen amigo de la manga. Ramón Ramírez es un buen amigo de la música. Pero bien, preferimos que Ramón Ramírez nos cuente en breve tiempo cómo fue tu vida allá en la manga. Desde que tengas uso de razón, cuando eras pequeño, ¿qué hacías? ¿Ibas a la escuela? ¿Cómo estaba el asunto? Mira, ingeniero, íbamos a la escuela casi a... muy raro porque no teníamos tiempo. O sea que estábamos en la miseria, como quien dice. Yo tuve que ir a la escuela a San Bartolo. Vivía con un tío mío que vivía en el Cerro del Coro. Sí. Y mira, de allá nos íbamos a la escuela a San Bartolo porque en la manga no había escuela. Y íbamos a los adazos con un señor que tenía una escuela. Un señor se llamaba Norberto Gutiérrez. Y lo poquito que... algo que sabía él y nos enseñó. De allí nos fuimos a San Bartolo. Allí estuve dos años en la escuela. Después se abrió la escuela en la manga. Ándale. Escuela de gobierno. Bueno, porque había antes de un particular, pero no lo quiso la gente. Obré X cosas. Tuvieron que despedir de ahí. Y ya cuando se hizo la escuela de gobierno, el señor Jesús González, no me acuerdo del otro operativo de él, fue el que se fue de maestro allí. Jesús González Gallegos. Ah, sí. Sí lo conocieron. Sí, claro. Y así, y trabajando. Y a los 11 años tuve que agarrar la yunta. A los 11. A los 11 años. A los 11 era como para ser sembrador y tú ya agarrabas yunta. Sí, sí. Gracias a un señor que estaba de mediano ahí con mi padre. Él me enseñó y me chiqueaba porque mi perro no me chiqueaba. Mi padre me decía, así hay que hacerle y si no hay velotate. Sí. Y este señor me decía, darle así, darles a los güeyes una penca de hoja para que se amancen. Unos güeyes bravos, bravísimos que eran. Y así los amanzaban. Y ese me hacía un lujo. Apenas podía con el arabo. Y así pasó. Así pasó. Una juventud. Estábamos amolados económicamente, pero bien bonita. Yo quisiera volver a esos tiempos. Sí. Aunque ahora, gracias a Dios, tenemos las comodidades que Dios nos ha dado. Pero yo todavía siembro un cuamil con el azadón. Nada más para acordarme de aquellos tiempos. Sí, ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones que posiblemente tengamos poquito más de comodidades, pero no somos más felices que antes. No, no, de ninguna manera. Yo daría todo por vivir como antes, con la tranquilidad. Se acostaba uno a dormir cansado, comiendo frijoles y tortillas nada más, pero cansado, bien a gusto. Otra vez a ordeñar la vaca por allí para dejar la leche, bien a gusto. Pero pues lo que pasó voló y recordar el vivir. Sí, y hasta cuántos, hasta qué edad echaste yunta? Mira, más o menos a los 18 años, hasta los 18 años, yo creo. Porque ya nos veníamos para el pueblo, porque se acababa el agua y ya empecé a agarrar acá otras, ¿verdad? Y la música, mi papá no la quería. ¿Y cuándo empezaste? ¿Cómo le hacías para estar sembrando y estar empezando a estudiar música? ¿O hasta después empezaste a tocar? Mira, yo la música siempre la seguí, pero a mi padre no le gustaba eso. No quería que yo fuera músico, por X cosas. Los músicos tenemos un poquito de malas costumbres, agarro unos malos hábitos y lo que era lo decente. Y a mi papá no le gustaba. Entonces, como un tío mío me compró una guitarra, un señor que se llamaba Ángel Ramírez, y la teníamos escondida. Yo en la noche me pelaba de la casa para ir a tocar, o sea, tal y a tal parte. ¿Pero quién te enseñó a, mira, písale así a la guitarra? ¿Tuviste alguien, algún maestro, algún amigo que te iba enseñando? Mira, yo tenía un tío con el que estuve en el Cerro del Coro que me enseñaba. Pero casi eso como que se enseña uno solo. O sea, me fijaba dónde le pisaban. Yo tenía una guitarrita chiquita, la hice como vigüela. Y yo así acá con la boca, el bajo. Y me acompañaba. Sí, en serio, me acompañaba. Ya después empecé, ya que mi padre vio que no había remedio, que tenía que aceptar que yo era músico. Pero, y ahí me empecé a agarrar un instrumento y otro y otro y otro. Y eso yo creo que nací uno ya con eso. Sí, ya. Yo no tengo. Tienes facilidades. No tengo paciencia para enseñar a otra persona. Me desespera. Tengo un hijo que es músico. Y lo enseñé como en media hora se enseñó. Sí. Armado que quería que le compraron una vigüela. Se la compré y le dije, ¿cómo no te enseñas? Nomás dígame dónde le piso. Estaba chiquillo, hombre. Y yo le hacía la seña con los ojos. Si era segunda o era tercera. Para que le cambiara. Y como a la media hora me dijo, vamos, tocando esa canción que tocamos primero. Pero ya no me diga a qué hora le cambio y él solo la agarro. Así. Y así siguió. Así siguió. Pero ya cuando quiso agarrar el destino, ya no le latió. Un día que los hicieron tocar a la puesta. Digo, no, pues, no me lo dijeron que tenían que tocar hasta que ellos quisieran. Entonces, digo, no. Había en tu larpa. Ah, pues, que bueno, para mientras seguimos platicando. ¿Qué te parece? Sí, yo sé que cantas un corrido que hicieron para allá, por al lado de Pegueros. ¿Cómo se llama ese corrido? Mira, ingeniero, el corrido ese se llama, muchos le dicen el camioncito bonito y otros dicen el pugido. Porque si le dicen el pugido, de burla. La gente de por allá, de los ranches allá, eso es muy llamante de la burla. De reírse, de, según sé, que decían, pues, ¿cómo le ponemos al camión ese? O ser pugido, porque ahí se iba a puji puji. Iba a puji puji. Sí, puji puji. Ah, bueno, entonces, ¿qué te parece si la escuchamos y te va a acompañar Elizondo Abraxas Hernández en la guitarra? ¿Te gustas? Vámosla escuchando. Vamos a escucharlo y ahí dispensen las fallas, porque la verdad es que no se ponen de acuerdo bien, pero ahí dispensan y a ver que si la entienden. Adelante. Vamos a escuchar a Ramón y Abraxas con el pugidito o el camioncito bonito. Para empezar a cantar, pido permiso primero, el camión de la Tunagria, ya va llegando a Pegueros, es el que va levantando a todos los pasajeros. Francisco Franco decía, salga la gente al camino, ahí se ve la polvadera de ese camión tan divino. La gente de la Tunagria, la gente de la Tunagria, le pusieron el pugido. Las muchachas del mesquite, todas salieron a verlo, el camioncito bonito, Miren lo viene corriendo, el chofer y el ayudante, los dos se vienen durmiendo. Llegando al plan de la mina, se para y ya no camina, se bajan los pasajeros, se acaba la gasolina, les quitan los tres centavos y no más los encamina. Las muchachas del guayabo, ya ven venir el camión, y se meten para adentro a bañarse sin jabón, a polviarse con ceniza de la que hay en el fogón. Decía don Francisco Franco, yo ya me voy con los ruedas, que al camioncito bonito, se le acabaron las ruedas, voy a préstarles dinero, pa' que compren unas nuevas. Las ruedas eran de lona, los asientos de petate, Eran los dirios blindados, porque eran de Tepalcate, el timbre desbaratado, pero con su radio al lado. De la tunagria, pegueros, cobran el peso cabal, pobrecitos pasajeros, no dejan ir pa' la sal, y por pasearse en camión, se van a Tepatitlán. Llegando a la carretera, miren qué curiosidad, el camioncito bonito, va a toda velocidad, le meteremos los frenos, porque si no se nos va. Ya con esta me despido, aventando mi sombrero, estos versos son compuestos, para todos los rancheros, del camioncito bonito, y para los pasajeros. Bien, entonces, escuchamos el camioncito bonito, o el pugidito. ¿Esta canción cómo la aprendiste, o quién la compuso? Mira, tengo entendido que la compuso Francisco Franco, que era el dueño del camión. Sí, él era el dueño del camión. Sí, por ahí han salido muchos ya que dicen, y no, que eran, pero no. De lo que yo sé, él mismo la compuso, y ese camión se lo vendió a Manuel Ruedga, y a Daniel González. Sí. De lo que yo sé, ¿verdad? Entonces, vinieron unos parientes mis a cantar ese corrido en la radiofusora de aquí de Tepa, hace como 60 años. Ah, ellos vinieron a... Ellos vinieron y lo cantaron, sin música y sin nada, así. Eran buenos para cantar. A capela. Así nada más. Entonces, yo estaba mucho, 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 mucho y diario, a veces les preguntaba a ellos por los versos y escribía uno y escribía uno. Y ahora, pues casi nadie lo canta. Yo creo que nadie se lo sabe. Y la gente de por allá pregunta, oye, el camión de la tuna, ¿cuándo nos lo canta? Le digo, no, pues ¿cuándo? El día que queda. Sí. Y ya te digo, y así salió el corrido del camión de la tuna agri. Ah, bueno, pues gracias Ramón. Pues como ustedes verán, es un rescate musical de un corrido de hace aproximadamente 60 años. que nos comenta Ramón. Y parece una cosa que no era trascendente, como es un camión. Y fue, fue primera ocasión en que entró un camión de, a la tuna agria. Antes no había acceso y fue, en esta ocasión, el pugidito. Pero vamos hablando de, de tu vida, que eras sembrador, que, y luego a temprana edad echaste la yunta, donde estudiaste, etcétera, donde aprendiste música. Y en cuestiones de agua, yo sé que te atrae mucho ese, ese tema. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era el abasto de agua en la manga? Hace muchos años. Era ingeniero muy grave, era muy grave. Ya les he contado y a mucha gente le digo que tenían que traer el ganado de, de la manga a la presa de las Américas, ahí de la sala de Camarena. Sí. A la de Durazno, al lago. Ah, los traía, entonces, ¿se les llevaba cuánto tiempo? Unas dos, tres horas. Sí, unas dos horas para venir y esas dos horas para llegar. Uh. A esperar otro día. ¿Ah? Entonces, a nadie se le venía la idea, ni siquiera de, de hacer algún, o sea que no, no se une uno más bien. Uno mismo. Sí. Uno mismo, ¿verdad? No hay que ser la culpa a nadie, no uno mismo. Y ya cuando, en una ocasión que se acabó el agua, que ya andábamos a ver dónde había y dónde había, y abrieron el pozo de jardines, ahí eran a su lado. Yo tenía que echar cinco viajes de agua de aquí de Tepa. Ah, entonces te viniste a... La cargábamos de aquí, para los animales allá, a la manga. ¿Ah? Entonces, de ver la necesidad, no faltó quien, quien dijera que hacer un pozo profundo. Porque el de los cerritos, ya, ya tenían agua. Ya estaba funcionando. Ya estaba funcionando. Y era una bendición. Sí. ¿Ah? Y acá, por la gracia de Dios, nos unimos y me pusieron a mí de encargado. Ah, sí. Lo que no es una cosa fácil. Desde que lo marcaron, hasta la fecha todavía, me encargo yo, 23 años. Tú has encargado todo el tiempo, 23 años. 25 años hace. Porque se duró dos años en la perforación y que no salió primero y después a hacer otro ahí mismo, a meter por ahí mismo. ¿Ah? Sí. Y aguanté. Te voy a decir lo claro y lo decente. Yo me gustaba mucho el chupe, el alcohol en ese tiempo. Y me ayudó a aguantar a todos. Fue la mejor medicina. Ah, sí. Sí. Me maltrataban porque no les gustaba una cosa por otra y por otra. Pero con un trago de alcohol o con una cerveza, me contentaban. Y la obra seguía adelante. Y seguía adelante. Y seguí, 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 seguí yo. En cuanto tuvimos el agua, gracias a tu perrono también que nos ayudó a estar ahí. En cuanto hubo agua, que ya la tenemos todos en las casas, lo quise y le di gracias a Dios. Y dejé de beber. Me sirvió a mí. ¿Va? Desde esa fecha del año 2000, fue inauguró Ramón González. Desde entonces para acá no he vuelto a beber. Y ahora ya no me maltratan porque, bueno, no, no, no faltan cositas, pero ya no me hacen enojar. Sí. Y tenemos agua ahí, la que queramos, gracias a Dios. Ah, pues es una... Lo mejor que he hecho en mi vida. Es el mejor trabajo que he hecho. Ah, qué bueno. Por lo menos estás dejando algo para la comunidad. Aunque bien es cierto que muchos no agradecen. Ah, no. No, pero no hay que tener en cuenta eso. Que le agradezcan a uno, no. Porque si quieren una pura gente agradecida, y yo les he comentado, cuando puse el tanque allá del agua, no les gustó el color. En serio. Unos decían, ponle este color, ponle este otro, y este otro, y este otro, y este otro, y este otro. Que así se va a calentar la agua. No, que si lo ponen se va a ver de lejos y que esto y que el otro y píntale unos santos allí que píntale esto y píntale otro. Sí. Hasta allá hubo problemas. Sí, y no, lo dejé como estaba y ya se les olvidó. Pero gracias a Dios a eso que... Yo me gusta servir, servir a la gente, no, nomás con una, por la agua, con una cosa y otra, pues para eso es uno para servir. Sí, que bueno, pues, ojalá y existamos muchas personas como tú que les gusta servir, No importa que tienes demasiada satisfacción simplemente con el hecho de ayudar a alguien. No importa que la gente se lo agradezca a uno, sino por el hecho de servir. Y bien, Ramón, ¿qué te parece si ahorita escuchamos, hablando de los cerritos, algo de por allá que también aprendiste? ¿Cuál canción te sabes de por allá? Mira, no, pues me hacen muchas. ¿De los cerritos? De los cerritos. De los cerritos. No me digas. De cuando hicieron la brecha. Después hubo otro corrido que compusieron ahí para los cerritos, pero es medio ofensivo. Es el que hizo el maestro Cuco, yo creo. Sí, sí, eran los artistas ahí los que componían una cosa y otra. Y ya cuando le agarré la onda a todo lo que decía, mejor no lo canté. Y no lo canto. Pero ese otro, el de la brecha, sí, porque no es ofensivo. Está bien. Es como una historia. Una historia. Pues está bien, Ramón, vamos a escuchar el corrido de la brecha, ¿se llama? El corrido de la brecha. Sí, entonces vamos a escuchar a Ramón Ramírez, acompañado de Abraxas Hernández, este corrido, el corrido de la brecha. Estamos hablando de la zona de los cerritos, de un camión que entró, bueno, que cuando hicieron la brecha hasta Mazatitlán. Adelante, Ramón. Cuando compuse estos versos, no les puse ni la brecha. Estos versos se refieren al asunto de la brecha. Don Gil le dijo a Gregorio, ya no tengas tus amigos. Se atravesan por lo mío, desechó la forestal. La gente de los cerritos se quedó abriendo la boca. Salió Gregorio y les dijo, al rato viene la troca. Diremos de don Serapio que ya no podía ni andar. Se atravesan por lo mío, también lo hablo a forestal. En la vuelta que le echó, se le acaban los guaraches. Cuando volvió a su terreno, ya no estaban sus guisaches. Ya los demás a Titlán trabajaban sin compasión. A sacar cada ocho días unos quince pa'l camión. No digo de don Lucío porque falte y se disgusté. Era los de los cerritos, les andaba echando un puste. Ya con esta me despido. No me acuerdo de la fecha y estos versos se refieren al asunto de la brecha. Nuestro querido amigo Ramón, acompañado por Abraxas Hernández. Bien, este corrido, ¿quién lo compuso tú, Ramón? Mira, el de la brecha, según sé yo, lo compuso el maestro Refugio. Al maestro Cuco. Concha el hermano, la mamá de ellos y José Ligorio, José Navarro. Ah, sí. Entonces ellos, cada quien ponía un versito, yo creo. Sí, sí. El último se echaban la culpa unos a otros para que nadie supiera quién era, pero según sé, sí. Ajá. Sí. ¿Y alguna vez ellos la escucharon o...? Sí, yo se los cantaba. ¿Tú se los cantabas? Yo se los cantaba a ellos, sí. Sí. Sí, el maestro Cuco todavía vive, ¿verdad? Ya muy grande. Pienso que rebasa los noventa. Sí, ya más. Creo que tiene más de noventa. Tiene más de noventa. Era como la edad de mi padre. Sí. Y nunca me dijeron que ellos la habían compuesto. O sea, los cantaba cuando iba a tocar a los arritos en las fiestas. Me lo pedían. Ajá. Se los cantaba, pero nunca decían que era, que ellos la habían compuesto. Ah, pues sí. Sí, como ustedes ven, estamos rescatando las tradiciones y los corridos de las comunidades. Y seguramente nosotros hablamos de la zona acá de Yendo a Mezcala. Seguramente tendrá que haber más compositores, más cantantes en otras regiones del municipio. Pues queremos investigando y los, si Dios lo permite, los iremos trayendo para que conozcan todos ustedes la labor que están haciendo. Bien, Ramón, pues si quieres agregar algo, porque vamos a concluir con el tiempo del programa del día de hoy, ¿quieres agregar algo? Nada más agradecerles, agradecerles a ustedes que me hayan invitado y estoy a sus órdenes para cuando se ofrezca algo de una cosa u otra. Estamos para servirles. Sí, muchísimas gracias. De hecho, Ramón ha participado cuando se le ha convocado en Arte y Cultura, ha participado en la Feria del Corrido. Nosotros hemos ido a entrevistarlo allí, en su casa, nos permitió acceder a su casa para grabarlo. Y con esto le damos las gracias a Ramón Ramírez. Gracias. Pues es muy grata tu presencia y esperemos que no sea la última. Sí, también le damos las gracias a Abraxas por haberlo acompañado. Y agradecer aquí en el estudio a Adrián Ortega, a Chuy Flores, a Emanuel Jiménez, que nos acompañan en esta edición del programa. Agradecer también a Arte y Cultura y a Comunicación Social. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Este proyecto es realizado por Patrimonio Cultural en coordinación con Arte y Cultura, además de Comunicación Social.